¡Vamos, victoria! ¡Te vinimos a ver! ¡No le falles a ti ya! ¡Aca lo de fe! ¡Te vinimos a ver! ¡Porque tenemos aguante! ¡No somos como los cruces del vente! ¡Que son todos vigilantes! ¡No más dovinos, más doña igual! ¡Voy a la cancha! ¡No me importa más nada! ¡Vamos, victoria! ¡Te vinimos a ver! ¡No le falles a chuchada! ¡Aca lo de fe! ¡Te vinimos a ver! ¡Porque tenemos aguante! ¡No somos como los cruces del vente! ¡Que son todos vigilantes! ¡Aca lo de fe! ¡No más dovinos, más doña igual! ¡Voy a la cancha! ¡No me importa más nada! ¡No me importa más ya! ¡Äga el reto! ¡Lo de fe! ¡Hasta lo de fe!! ¡Erga del reto! ¡No me importa más! ¡No somos como los cruces del vente! ¡Gracias! ¡No me importa más! ¡No somos como los cruces del vente! ¡Que son todos vigilantes! ¡Gracias!